Música Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en RaiMuSitch Hola Palmuski Yyyyyyy, ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Nuevo evento, eh Uhhh Nuevo evento, bueno, nuevo modo de juego Exactamente, un modo arcade Que ya lo hemos tenido dentro del juego Que es el modo de solo tiros a la cabeza Solamente podemos matar a tiro a la cabeza Va a estar disponible 4 días, ¿Cierto Melo? Si, 4 días y algo 5 días No se ha anunciado, perdón, no se ha anunciado por redes sociales ¿Vale? Solamente nos hemos enterado por suscriptores y tal Y digo, pues bien hecho, marketing de R6 No, de hecho, es que hemos estado toda la tarde Tú me has preguntado, yo te he preguntado Y digo, tío, yo no estoy viendo nada por Twitter De hecho ha metido actualización, después no ha pasado nada Y hoy no lo meterán Y de hecho, cuando tú me has dicho no Es que ha metido actualización Y digo, hostia, hace unas semanas un filtrador dijo que hoy día 31 salía el evento Sí No, ya No sé, un poco que hice, la verdad Coño, si es que, mira Han sacado gente actualización a las 3 de la tarde 2 gigas Digo, gente, digo Pablo Digo, esto tiene que ser algo Digo, igual no es nada Pero puede serlo Sí Y a las 7 de la tarde 3-4 horas más tarde Ponen esto, digo, tío Y además sin anunciarlos En plan, oye, juega si queréis Y si no, bueno, juega, ¿sabes? Vale, si os fijáis El tema de los uniformes Son como en plateado Creo que los defensores son exactamente en dorado Ahí viene a ver si quiere Lo único que hay descubierto en este caso Pues es la cabeza, ¿vale? Así es Uy, hostia, qué hostia Me ha pegado el colega, tú Puro espalda Está guapo Este evento para practicar ahí está bien No entiendo que lo hayan sacado solo 4 días Pero oye Bueno Ah, es verdad que son rombas Vale, vale Es una partida normal Sí, es una partida normal De seguridad de la zona Vale, vale Buen tiro Voy a venir por la espalda Let's go Fíjate, estaba yo pensando que era así Solo por equipo Y yo, vale Le estaba dando el espacio para respawnear, ¿sabes? Me ha pasado literalmente lo mismo De hecho, he empezado, digo ¿Cómo que hace curar la zona? Digo esto que ha sido Vale, vale Es una partida normal Diría que es como una casual, ¿no? No creo que sea un arranque Pues si le das al tabulador Ves el número de rondas ¿Ah, sí? Sí No sé dónde Sí, claro Me pone atacante, defensa Son, es regla de casual Si te das cuenta Es verdad, es verdad Sí, sí, tienes razón Vale, vale, vale Son a 4 O sea, son a 4 Por lo que, bueno, mejor de 4 Por lo que a 3 A 3 ronditas Sí, regla de casual Entiendo que te puede salir como tal Vale, te puede salir sin ningún problema Vale, vale Bueno, una partida normal Solo que Pablo, ¿no recuerdas que esto solo fuera en favela y tal? No me acuerdo Yo me acuerdo que este modo lo jugué en una partida en frontera No sé por qué me ha venido Frontera Sí, sí, sí Pero no sé No tengo ni idea Este es complicado, ¿eh? Hay que coger del tránsito Ahí, sí, sí Vale No hay refuerzos, ¿vale, Pablo? Y habilidades Ah, habilidades tampoco Yo tengo la G Pero, vamos Debería tener granos impactos Sí, yo No, no, no Tengo No sé Vale, pues Tienes cámara blindada, ¿verdad? Sí, cámara y alambre Vale, perfecto Vale, estaba atacando por el garaje Vale, voy para allá Ah, pues te digo Creo que la han cambiado un poquito Si alguien nos puede confirmar En los comentarios y tal Yo creo que la han cambiado un poquito Me gustaría probar si es fogaleada, la verdad Pero no quiero matarte Me estoy comiendo un poco No puede Sí, lo voy a ir haciendo Un vergote Sí, sí Estaba atacando todo Guay, escopetas, es verdad Uy, las... Ah, pero las escopetas no han guardado, ¿eh? Es verdad las escopetas, bueno Vale, pues de nuevo Ya tenemos otro arma Que está rota en este modo En tu equipo pasa más de lo mismo Pues aquí Exactamente igual Las escopetas Por la dispersión que tienen Pues bueno Sí Te das más cabeza de lo normal A ver Es que vas a matar de una Y ya sí que te da un perdiconcito Pablo, yo te insto, ¿vale? Te agradezco Te pongo una escopeta Así matas algo, ¿vale? Sí, vale Me la voy a poner Yo te voy a poner la de los rusos Va, que esta tiene mucha discusión A ver si... A ver Ah, bueno, no hay habilidades, claro Te digo, yo creo que la han cambiado Yo creo que antes era respawnar todo el rato Era como un TDM O sea, un deathmatch Pero... Antes de la cabeza Diría, ¿eh? 100% No me acuerdo No me suena a mí eso, ¿eh? ¿No? ¿Duelo por equipos antes de que saliese el duelo por equipos? Digo, ¿el sistema de duelo por equipos antes de que saliese el modo como tal? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que esto siempre ha sido como una casual Y ya está ¿No recuerdas cuando había que confirmar la baja? No tengo ni idea, tío Es que no me acuerdo Es que lo tuvimos ya hace tiempo Claro, eso de confirmar la baja Era por lo del evento este de Sugar Fright, ¿te acuerdas? Ah, cierto Sí, sí, sí Han invierto algo No sé qué Vale, pues yo voy Madre mía, tú Hola, buenas tardes Venga, pa' la vete que tú querés ¿Tengo escopeta? Vale, no hay enfocadeado Muerto, muerto el garaje Otra espablete Vaya a ver, casi La verdad es que sí Me voy a engañarte Me estoy comiendo un auténtico vergón, tío ¿Buena? ¿Ha matado este? Hay uno en azul, tú diría No, azul no Ah, vale Bueno ¿Cuántos los ojos están de punto? Hostia, qué guapa la esquina ¿Uno en barba? No sé ¿Eso ha liado? Creo que no No tengo ni idea, pruébalo A ver No Vale, no Es que te he pecado un poquito Así como el que no quiere la cosa Pero no Hay uno en billar Vale Y el último no sé dónde está Vamos a una cosita aquí Recargo Uy, la otra portada Qué malo Tío, que está delante, vale Madre mía Impresionante Oh Oh, impresionante Escucho, ya acabo de hacer piernas aquí en mi casita Así en plan Joder, tío Pues ya a ver si mato por lo menos a uno, tío Me estoy comiendo, vamos Un auténtico vergón, la verdad Pues sí ¿De qué color, Pablo? ¿Amarillo? ¿Negro? Joder, tío De verdad Madre mía, macho ¿Dónde vamos? Vamos al garaje Ah, se puede elegir Claro, sí, sí ¿Quieres garaje? ¿Maybe garage, guys? Vamos a decir el garaje Un garaje increíble, ¿eh? Nos quedamos los dos arriba Ahí no nos sacan ellos Ahí, guys Google us Que soy el primero De toda la vida El primero siempre tiene razón Eso es verdad Eso me ha acordado Al principio del juego Bueno, pues no Deciden ir a la habitación Que sí, que sí A ver, cabrón Pero si también las cambié, hijo puta Ahora al final, coño Ahora Qué perro Me deja todo vendido, ¿sabes? Claro que sí, hombre Vamos a ver Vale, perfecto Vamos a ver A ver, no se puede abrir rotaciones tampoco Tío, me voy a quedar yo en dinero Vamos a pusear 100% dinero Como la anterior vez Vale, yo voy a poner para aquí cocinado Lo bueno es que eso No hay fase de preparación No se puede reforzar Ni habilidades Está guay, ¿eh? Está chulo De hecho, te interesaría O te gustaría Buah, ande, pablete Por fin se ha desvirgado Grande, tío Hay otro vaso aquí, diría Voy, voy para allá Ah, no, me ha hecho el papel Pero no Vale, a ver Pasillo ¿Muerto? Vale, me voy para atrás Me voy para atrás Vale, vale Me coge el pulo Ventanámelo Le salgo, ¿eh? Le hago un poquito de tal ¿Muerto? No hay nada más No he visto nada Otro, otro arriba Otro arriba Ticho, diría No he visto nada, ¿eh? Me voy para el punto, ¿eh? Vale Eso, no gastes la suerte Que ya lleva dos Uno, uno, uno Escalera, vale Escalera, sí Estos son nuestros Que son menes más cobardes Vale Se ha metido gimnasio, ¿eh? Vale, voy, voy a aguantar ¿Muerto? ¿Buena? El último va a batir Lo busco, ¿vale? Te lo voy a batir un poquito Está conmigo Tuyo, ¿vale? Te lo voy a batirando, ¿vale? El lado derecho Vale, bueno Esa, eh Vámonos Vale No ganamos todavía, ¿no? Sí, sí, hemos ganado ya Vale, vamos Si quieres echarte una partidita más A ver Bueno, sí, vamos a jugar nosotras A ver si no Claro, tío No porque no hayamos llegado A los ocho minutos, ¿eh, gente? Es por otra cosa Luego lo cuento Hostia, hostia A ver, está guapo el modo Para practicar, ¿eh? Sí Sin trámite no entiendo Por qué lo han puesto cuatro días Pero bueno A ver cuántas chapas dan, por cierto Uh Pues dan lo normal, ¿eh? Dan bastante Sí Hostia, sí Doscientos sesenta y cuatro Mandados sin potenciador, ¿esto? Y el Battle Pass igual Interesante A ver, ¿de Battle Pass? Sí, de Battle Pass también me han dado a mí Bastante Una casual Lo mismo que una casual Lo he dicho, Pablo Antes te he comentado que si Que si querías hacer mañana directo de esto y tal y cual Sí, lo podríamos hacer Sí, es que lo han puesto súper tarde, gente Si es que hoy Me lo has dicho tú Que ibas a hacer directo y tal Claro Y salía, yo también Y... Pero lo que pasa es que lo han metido súper tarde Aparte Sí, sí No han avisado ni nada Pero bueno, mañana Como subimos hoy los vídeos y tal Mañana hacemos directo temprano Sí Para las cuatro o cinco de la tarde aproximadamente Y nos tiramos ahí la tarde jugando La verdad Me flipa, eh Te digo, me flipa el modo porque es el tema de Practicar a tope ¿Sabes? De hecho Para final de año Se supone que van a poner justamente este Ah, ¿no lo han hecho? Vale, ahora sí estamos buscando, ¿verdad? Sí Que para final de año Van a hacer este tipo de modos Pero permanentes ¿Vale? Que vayan cambiando cada semana Claro Y preso amas y teniéndolos También te digo que deberían meter más modos nuevos ¿Vale? Sí, hombre Porque... Yo espero que hagan eso Es que tenemos muy poquitos modos de juego, tío Sí, de momento a día de hoy modos arcades Tenemos este ¿Y cuál más? El de Golden Gun Que es el de la de Serigal Exactamente El de Atrition Que era como el... Ah, el de las cajas fuertes Eso es evento ¿El de las cajas fuertes? Ah, es verdad Eso era evento, sí El de Halloween de este De coger los caramelos También era evento Evento, claro Es que te pones a pensar Igual El modo de juego Comentadlo si queréis en los comentarios Igual tenemos 3, 4 como mucho Porque luego tenemos el de Atrition Que era como el modo vanilla De que solo se pueden jugar Personajes principales O sea, básicos ¿Te acuerdas de ese? Que había, por ejemplo Que le metieron la coja Al MP5 La UMP de Pulse Otros personajes que nunca tuvieron Tal Pues igual Los de Golden Gun También No sé Hay como 3 o 4 Hay 3 o 4 El mismo mapa Igual han puesto solo este No sé No sé Antes me ha preguntado Antes de empezar O no sé si Ya estábamos En Ground y tal Pero a mí me ha recordado Que yo jugué una partida En el mapa de frontera La última vez No sé si lo han puesto En más mapas Pero me sorprendería Que no estuviese en más mapas Aparte de Club Chaos Tú recuerdas en frontera Tú recuerdas en frontera Yo frontera Yo frontera 100% Sí, sí Y favela no Sí, ¿no? No, es que no recuerdo No sé por qué me acuerdo De esa partida La verdad Claro, es que yo recuerdo Full favela Solo favela, tío No sé por qué Pero esto Para mi gusto Guamai Pedazo de arma Que llevo La verdad No, no Está guapísimo, tío La MP5K Esta me parece Muy tocha Sí, no, no Ha sido la que me ha dicho El 4K Sí, sí Muy interesante Y además Super No tiene nada de recoil No sé Hostia Aquí el que se queda Es imbécil, vamos De habilidad tenemos Eh, ventana ¿Qué ventana? De habilidad tenemos La de fraceles De habilidad tenemos alambres Y con la G tenemos La de esta blindada A ver si no me he comido Aquí un pollón Ah, me tira hacia otra y todo Vale, buena Me la más buena No daba ni una Eh, bueno Rapeleando invertido Toma, tonto Sí, vale ¿Un hombre echado? La Sunbridge Vale, lo mato ¿Puedes? Va a partir seguramente el tío No, no se capa Buena Y se ha tirado, ¿verdad? No, se ha abierto Un poco para atrás Para recargar Lo que sea Y lo he matado La peca en la cabeza Y no se como La verdad que sí La verdad que sí Pero bueno Vale Lo dicho Confirmarnos Que más mapas hay Porque de normal Vemos el tema de la info En el menú Pero esta vez no lo hemos visto Así que no se Es verdad Claro Que no hemos visto La biografía esta Que siempre suele hacer Un poco del evento Y tal Vale, vale Si nos acordamos Igual hemos puesto al principio Un pantallazo de eso ¿Vale? Seguramente no Yo no voy a editar No va a pasar Ni para editar Según lo grabo Subo Literalmente 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 No sé Está guapo Que metan estos modos De vez en cuando Volan Pero yo creo Que los tendrán que meter Con más frecuencia Yo siempre digo lo mismo Yo creo que Dos modos arcade Por temporada Me parece muy poco Para lo que realmente son Que son una tontería Y que es muy poco Tío Yo creo que deberían De meter más ¿Sabes? Y sobre todo Anunciarlo Cojones Que yo creo Que no cuesta mucho Literalmente Le voy a llevar En la frente Pues está tú He cogido un arma Poco indicada Gente con poca palas Pero bueno Vale Yo voy a abrir aquí ¿Dónde estás tú? Ah vale Perfecto Yo voy a ver si hay que parar Ahora Tenemos Ah, tenemos secadoras Sí A este botón Vale Pues si quieres Me meto ahí contigo Vale Ah, no hay drones ¿No? Uy Uno dentro Uno dentro De puta abajo Bro El orich Detrás del punto De asegurar la zona Vale Oh, que pena Vale Me ha picado un mentirito Voy a dejar de petición ¿Vale? A ver como ha sido Pero digo Esta como tal Para los atacantes Es una mierda ¿Eh? ¿Abajo? Ay, arriba, arriba Vamos, llévatelo Brother Buena fedadora ¡Qué bueno! Lo tiene Menos mal que este tiene 200.000 balas Sí Aquí las LBGs también Sí Pero sí que es cierto Que las escopetas Bueno, nosotros Cuando metemos este evento Antes y demás Las utilizamos bastante Es que ya un punto, tío Es que la gente Que utiliza muchísimo escopetas, tío Es que esto siempre pasa lo mismo Al principio la gente juega normal Y luego ya Empieza con... A ver si de primeras LBGs ahí abajo Sí, por coger algo diferente Vamos escopeta Vale Por variar un poquito Vale, la que solemos coger Yo creo que era de la de los Sars ¿No? En la negociita 100%, 100% Vale Sí, 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 sí Vamos a poner en... ¿Qué velocidad tenemos? He ponido yo la Elysion, tío Me acuerdo que yo jugaba con la Elysion Que aunque fuese una mierda A cercana distancia Era increíble Vale, son todos los personajes iguales Estoy viendo Son todos iguales, gente No tenemos habilidades Ni velocidades diferentes Somos todos los dos Todos Lo estaba viendo por encima Para que no haya ningún tipo... ¿Otra vez aquí? Madre mía Sí, no, no Es que la peña siempre juega lo mismo Es increíble, la verdad No tiene ningún tipo de sentido Está que la Elysion Vaya para Castaña, tío Ya verás que es con la que me ha parado Escúchame Para ir dinero 100% Sí, sí Sí, porque aparecen todos para ti Mira Bueno, espérate que ahora no le da ningún punto Me quedo aquí Mira, ya viene por aquí Me voy a quedar aquí Vale Tengo un... ¿Va? Voy para allá Voy para allá que está todo el mundo ¡Voy! ¿Cómo va a estar? ¿Qué? Han abierto atrás, bro Me cago, me ha pegado una buena, tío Me cago en su padre Menos mal tú, otro Está ahí, está ahí ¡Oh! Me ha pegado Me tendría que haber esperado un poco más, la verdad Me tendría que haber esperado un poco más ¡Ay, qué pena, tío! Que hemos caído muy rápido, tío Sí ¡Ay, qué pena! Hemos caído muy rápido Hemos caído muy rápido, Pablo Tienes usted razón Literalmente Soy tú la partida anterior, Paco Es verdad, es verdad Bueno, escúchame Ahora veo una ronda, te haces un 4K o un 5K y ya está Venga, ya está Me cojo a Jackal, ya está Ahora me agonéis Y ya está Y finiquitamos Yo me voy a pillar una Maru, tío Que con el arma este te he visto antes volar un poco Me ha apetecido jugar un poco con ella, tío Si no he cogido esa arma nunca, Pablo ¿Qué dices? ¿No te lo pillas antes? No No, era Puede ser que fuera esta, la de Jackal Puede ser, puede ser La C7 esta Es que te digo, la C7 Canelita, la verdad Lo que pasa es que estoy jugando ya Digo, bah, ya me he hecho una buena partida primera Digo, aquí Sudo la polla Vale, bonito, bonito Me gusta mucho, tío Que los defensores sean de color oro, ¿sabes? De color dorado Y los atacantes sean plateados, ¿sabes? Sí, como si no valiéramos nada, tío Los atacantes, tío El plata es más patato que el oro, tío Pero bueno, vale Literalmente Voy a hacer aquí un polvo de huelva Yo también Podemos entrar si querés para Alemania, ¿eh? Ya que siempre entramos por aquí Uy, hay uno en garaje, bro Pues se queda allí solito Vente directamente para Alemania Vente conmigo, entonces vamos de Tiri Rompas aquí trampilla Del Tiri y a... Dale, entra, entra, entra Pero, dale, dale Bueno, no sé Que sí, pablete Que no tiene habilidades ninguna Meca, tres Venga, va, va, va Tira, tira para adelante No he sido capaz, pablete Era impresionante No, ni yo tampoco, bro Buah, me matan de Walvan Qué malo, sopo Estaba alindado, pablete Era imposible matar a ese, tío Bueno, otro al fondo El guarden en baño Nos cubrimos para aquí ¿Es ha entrado ya o no? Me cago en donde me hace del puto Walvan Pablete No eres capaz de darle al guarden, eh Te digo No, ni yo tampoco Le hemos fallado a los dos Parecía Le estaba haciendo tremenda silueta, tío Tremenda silueta Yo estaba jugando literalmente sin manos, tío Estaba el pavo delante No, esto le hemos fallado todo Guay, no, es impresionante el guarden No le hemos dado ni una O sea, no es porque ya ha pegado tiros No, no, es que no hemos dado ni una, tú Sí, sí Escuchadre, no podemos perder esto Mira cómo lo ha matado Con esto Perfecto, tío, ya ves Esto no es Ahora guarden, coño Me ha dado envidia Pues yo podría un guapa ahí, venga Algo diferente Al menos ha matado, ¿verdad? Es que la MP5 está guapa Abajo, abajo Vamos a garaje Maybe garaje, ¿veis? Dale Garaje Esa, ahora sí que sí Vámonos, venga Me gusta Aquí no tengo las escopetas Hay que tú de escapar ¿Vas por aquí? No, no No, no Voy a poner la escopeta Y no hay campeón Un perro como un cerdo arriba del todo, tú Yo me voy a quedar abajo Como buen titán Que soy Es que te van a hacer huevan por todas las palas, tío No, no Me voy a quedar en las escaleritas Esas que están súper OP Y de ahí no me saca nadie, tío Vale Te lo digo ya Vale, acordaros, gente Que van a matar los ya, ¿vale? Ya verás que aguanto más que tú Ya verás Que ahora mismo Para la gente el vídeo No, no lo paréis Que jodeis el algoritmo Corre, corre, corre Vale, ya está Yo ya estoy a salvo Y de aquí no me muevo como una rata Yo de aquí, gente, yo Esta pose Soy Jesús Yo estoy aquí como un perro Madre mela lente, ¿eh, tú? Sí, no, no El de la lente es un pesado No, no, me ha abierto antero arriba, tú Están campeando seguramente el spawn ¿Han abierto abajo, garaje? No me un culo, eh, Pablo, te digo Hermano Ah, bueno, que está bien notas Hay un Me mata, me mata Vale, muerto uno, garaje, fuera Más o menos Buenísimo ahí Muerta uno, brecha Bueno, bueno, bueno Otra la puerta, la puerta Vámonos, vámonos Sí Última puerta Sobresaliendo las peores No hay necesidad Qué buena, qué buena Te puedes creer que nos hemos sacado los dos Increíble La verdad que sí ¿El hermano ha rotado el juego? Pues simplemente Próximo vídeo Eh, de un 0-4 a un 6-4 Está increíble Gente, like Suscripción se agradece En los dos vídeos Y nada Y que ya está Pólvora Adiós, gente Que más queréis Un pepino en el culo Adiós Subtitulado por Jnkoil